¿Te encontrás a veces con gente de elenco? Sí, cómo no. Es que en esta vida de trabajo, porque sigo trabajando y queriendo esta profesión que me dio tantas cosas lindas, uno se encuentra a cada momento con gente querida. Yo llego esta noche, voy a cantar y me encuentro con Gino Reni, nada menos. Que además trabajaba en Mesa de Noticias. Pero cómo, era de la tachitza. Poderones de la tachitza. Poderones de la tachitza. Lo amo, es un tipo de los tantos, con los que compartí, como con Paquito y con tantos otros, como los que acaban de saludarme, que han tenido esa diferencia. He compartido años de trabajo, Susana. Qué divino, mi amor. Nosotros vamos a seguir sorprendiendo. Tano, no te pongas así como orgulloso, porque te nombra más que a nadie. Facho, ¿cómo se llama? Suchacho, ¿cómo es? Poderones de la tachitza. Poderones. Poderones de la tachitza. Poderones de la tachitza. Salchicha, ¿qué decís? De la tachitza. Es únicamente sal. Ah, salchicha. Ahora sí entendí. Bueno, salchicha, le voy a decir, ¿cómo lo vas a sorprender? ¿Qué tienen preparado para Mesita? Por favor, platea. Y más. Es inventor, abrigó nuestro mundo. Es pintor de tempera y de cal. Construyó un hogar, salió a pelear por él. Y hoy es un hombre sin edad. Señor papá, alias mi viejo. Me miro en vos y la verdad es que sos mi propio espejo. Un proyecto de amor, la amiga de tu paz. Y el barro que se modeló su eternidad. Señor papá. Señor papá. Alias mi viejo. Alias mi viejo. Me miro en vos y la verdad es que sos mi propio espejo. Mi propio espejo. Un cigarro de cor, tu vino de brindar. Y el sol con el que me abrigo, tu bien del mar. Señor papá. Señor papá. Alias mi viejo. Alias mi viejo. Alias mi viejo. Me miro en vos y la verdad es que sos mi propio espejo. Mi amor. Y el sol con el que me abrigo, tu vino de brindar. Y el sol con el que me abrigo, tu bien del mar. Y el sol con el que me abrigo, tu bien del mar. Santo. Pero la verdad, una. Te faltaba micrófono, pero hay dos. ¿Cómo hacen? Yo no las puedo juntar nunca y ustedes las juntan nunca. Abajada. Gracias.